Redenalix reportó informes de inteligencia confidenciales en los que menciona al secretario de Seguridad Pública de Tabasco y dos de sus colaboradores, como cómplices del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales de huachicoleo. El funcionario acusado fue nombrado en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy secretario de Gobernación. Tras la salida impetuosa de Tatiana Cloutier al frente de la Secretaría de Economía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Raquel Buenrostro, hasta entonces titular del SAT, como su relevo al frente de la dependencia. Raquel Buenrostro es licenciada en matemáticas por la UNAM y maestra en economía por el Colegio de México, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública tanto en el gobierno federal como en el gobierno capitalino. Luego del ataque al puente que une a Rusia con Crimea, la capital de Ucrania y muchas otras ciudades fueron bombardeadas por fuerzas rusas este lunes, en los primeros ataques directos que se registran en Kiev desde hace varios meses. Las autoridades ucranianas reportaron varios fallecidos y decenas de heridos a causa de estos bombardeos. Como ves, el fin de semana pasaron muchas cosas, y esta sección es para darte un poquito de contexto.